Oye, perdón, ¿no será usted Alberto, por casualidad? Pues sí, qué casualidad, soy Alberto. Vaya, una probabilidad entre dos billones. Sí, la verdad es que es. Sí, verdad, sí, 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 la verdad es que es. Porque, 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 la verdad, verdad. Je, 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 je. Je, 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 je. Pero usted cuando preguntó, ¿Qué más da? ¿Qué más da? El pasado. El pasado. Lo que importa es que ahora somos amigos. Que te ves 300.000 pesetas. Y que ayer firmaste un talonario con mi nombre diciendo yo.